El doctor Ricardo Nieves, quien abre los comentarios del rumbo de la tarde. Adelante Ricardo, ¿no lo tenemos? Parece que él se fue. Muchas gracias, Domingo. Eso es lo que tú quieres, que yo me vaya. No, tú te vas. Gracias, Domingo. Y yo estoy diciendo que es una desgracia, pero tú te vas. Dos breves comentarios, muy breves. Entonces, el primero, la decisión, y se vincula con lo comentado por Fafa, la decisión del presidente de mandar a quitar su fotografía de todas las oficinas públicas. Es un acto sencillo. Es un acto simple. Pero de una gran carga simbólica. Es una manera de apear, de retirar de cierta forma de una pared la fotografía del presidente de la república, que en este país se convierte en un verdadero y auténtico déspota o monarca, con potestades para ser y decidir sobre todo. Repito, el acto es sencillo. Es un acto sencillo, casi trivial, pero si se cumple, si se cumple, porque ya otros lo han anunciado anteriormente y no lo cumplieron. Si Luis A. Benader logra hacer cumplir que su fotografía no se convierta en un amuleto de todas las oficinas públicas, habrá contribuido bastante a apear de ese altar maléfico, de la autocracia, la simbología del poder que lo encarna todo, del monarca. Por eso tiene valor, porque tiene una especie de metáfora o mensaje oculto que dice muchas cosas. Danilo Medina lo prometió, lo recuerdo, lo prometió en el 2012, y lo que hizo fue multiplicar la fotografía. En los lugares más recónditos e inesperados salía la figura del presidente, con su sonrisa amplia. Una fotografía gigantesca en cada oficina pública. Como diciendo, aquí está el ogro filantrópico. Tiene valor si las retira, pero debe de acompañarla de otras actitudes. Porque es que los presidentes en este país encarnan no solo la función ejecutiva, sino que absorben los poderes de todo el Estado. Retirar la fotografía sería el inicio de darle una verdadera identidad y libertad al primer poder del Estado. Pero sobre todo al más importante y sustancial, que es el poder judicial. Complétenlo, señor presidente. Retire la fotografía y retire su mano de las instituciones, de las ramas, de los órganos, donde debe deprimar el balance de poderes. Retirar la fotografía significa que usted va a sacar la mano de la justicia. Maravilloso. Bienvenido, presidente. Retirar la fotografía de la pared de una oficina significa que se va a respetar el Estado de Derecho. Que no va a ocurrir como en otros periodos pasados, donde el presidente arrastraba y se pasaba por cualquier parte del cuerpo una sentencia de un tribunal de la República. Si significa eso, señor presidente, es una renuncia a esa conducta de centralización personal, de culto personal y también de culto providencial. Bienvenido sea a retirar las fotos de las paredes de las oficinas públicas. Ojalá se acompañe el retiro de esa fotografía, de retirar también todas las malas artes que los presidentes ordenan por debajo de la mesa en base a su poder personal, no a su función ejecutiva. Si es así, yo honestamente le felicito. Y quiero creer que sea así. Porque lo que nos interesa a todos es el buen desempeño de la República y que un gobierno sea respetablemente bien recordado. Eso es lo que aspiramos a todos. Si usted se va a alejar de esa monarquía tropical que han encarnado todos, absolutamente todos, con honrosas excepciones, un poco de Guzmán y de Juan Bosco. Entonces nosotros estamos muy complacidos, señor presidente, Luis Abinader. Y tiene usted el chance histórico y la oportunidad inigualable de darle a este país un presidente de carne y hueso, común y corriente a la altura de la ciudadanía. Retirar la fotografía suya es un mensaje, reitero, muy sencillo, pero muy significativo. Porque sería también retirar las manos de las instituciones y de los órganos donde el poder político se mete para dañar. Colegio médico, colegio de abogado, asociación de profesores y más importante aún, poder judicial, ministerio público y poder legislativo. Donde existen solamente como una figura, pero sin vida propia. Ojalá sea así, presidente. Por último, el desafío del Ministerio de Educación, del gobierno y de todas las entidades relacionadas y obligadas por la ley a garantizar el derecho humano a la educación es un desafío formidable, inmenso. Y todos debemos contribuir, aportar, ayudar. ¿Qué pasará con los lugares donde hay muchos niños y solamente tendrán un aparato? Todo esto deberá tener una respuesta contingente en el desarrollo de un proceso sumamente delicado y decididamente, repito, valiente y necesario. Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.